a este tipo todo todo le queda bien mi gente hola qué tal amigos de youtube estamos con un nuevo vídeo para el canal esta vez relacionando al vídeo oficial de neverita canción de bad bunny de su algo un verano sin ti la verdad la canción como tal a mí me gustó demasiado de hecho la tengo dentro de mi playlist es súper súper dura mi gente igual déjenme saber si quieren que reaccionemos al álbum estar escuchando en los comentarios mi gente así que sin más miente vamos con el vídeo ya está 480 veces we on the city producción si mal no estoy mi gente esta productora la visto como en hbo no se ha visto el nombre pues por lo menos este vapor y es un cabrón este tipo todo todo le queda bien mi gente o sea se me hizo extraño pues que la calidad del vídeo fuera solamente hasta 480 p cielo por lo menos en la que permite mi laptop y vemos que está haciendo un vídeo a lo a lo a los viejos tiempos mi gente viejos tiempos y sacando los prohibidos sacando los pases prohibidos amores vienen miran como la sola ya tú sabes no te deprimas por alguien mi gente suelden banda a esos amores que fallaron mi gente de en banda la él me explota autos le escriben hola una fila cabrón y yo quiero la cola a una fila de cabrón y yo quiero la cola ya tú sabes a qué se refiere mi gente la verdad es que mi gente es bueno y cada día nos sorprende más a este tipo todo le queda bien mi gente absolutamente todo a quien sea a quien será previamente o sea este el único podría decirlo dentro del género que puede hacer estas cosas mi gente igual manera es aplaudido o sea este cabrón no hay mujeres hay mujeres malas mujeres malas que es eso y solamente están contigo para entretenerse ellas no sean malas me tienen de memes ya tú sabes esas mujeres son de esas malas son mujeres malas como el sol y mira lo bien te comentaba porque se convirtió en el sol la verdad es que me siento como el sol cuando te pones son black ya tú sabes mi gente me siento ardiente me siento caliente cuando te lo pones ya tú sabes ediciones al ojo me hace recordar mucho a mi infancia no que uno ya está en el esta transición estos efectos mi gente como lo mejor jugar conmigo se entretiene no sea malo yo estoy pata para ti mi gente está recreando al niñito si yo que el niñito sé que que está en la disco sí que está en la disco está en el mickey este abono y mi gente la verdad es que la locura bueno no tiene la quita al corazón lo puse bien en iván como la sola tú lo caro una usadora para buscar tú sabes tú lo que eres una usadora mi amor tú lo que una usadora no te quiere nadie no gustan de nada una salta no no vamos a ver supuestamente la producción es de 1998 por lo menos basada en ese tiempo dice el honor al mejor vídeo de todos los tiempos si de pronto saben a por lo menos a quien tomó referencia en cuanto a hacer el vídeo de menos comentarios me generó curiosidad mi gente sin más que hablar recuerda darla y suscribirte activa la compañía no te cuesta nada sin embargo apoyan mucho el canal estaré dejando mi instagram por si quieres comunicarte conmigo darme sugerencias las acepto toda mi gente no sé ni qué decir mi gente o sea este cabrón todo le queda bien mi gente es muy aceptado y es que de hecho la el legado que ya ha dejado y que está dejando super super mi gente y nos vemos en un próximo vídeo